¡Hola! ¿Qué tal habitantes del Planeta Gamer? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Ratchet & Clank Continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior Ven este robot que me está persiguiendo Pues resulta que es el que compré en el episodio pasado Y no sé qué es lo que haga, pero ahorita lo vamos a probar Eso sí, se los prometo que ahorita lo probamos a ver qué es lo que... ¡Uff! Creo que... Creo que la regué Llegué muy agresivo Y estos tipos grandotes... Ok, vienen los perros estos Mira, así les dispara el robot, creo No, así les está disparando Bien, bien robot, muy bien por ti, ¿eh? Ahí está, bien Una bomba en la cabeza, otra bomba en la cabeza ¡Se acabó! Bien, me deshice del grandote, que es lo que me gustaba Salud máxima, uff, subí de nivel, qué bien Qué bien esa, si no me la esperaba ¡Uff! Le alcancé a lanzar la llave antes de que llegara conmigo Vamos, avanzamos por acá ¡Ah! Y aquí hay munición para el robot, eso significa que se me acaba ¡Ah! Eso sí no lo había considerado, yo pensé que era eterno No, pero sería muy... ¡Uy! ¡Me caí! ¿Pero por qué? Retrocedí demasiado Y el elevador este... Se volvió a bajar A ver, ¿qué? ¿Ya no puedo subir? ¿De veras? Ok, espérenme, ¿eh? Ahí voy a darles una paliza a ustedes Tranquilos, pacientes, por favor Pacientes que... ¡Ahí voy! No, así voy a necesitar al robot para que mate a los perros esos Porque me caen gordos Me caen gordos los perros esos Me caen gordos A ver Toma Toma Listo ¡Se acabó! ¡Se acabó! Tengo el presentimiento leve de que va a venir una nave espacial Porque me pusieron un lugar para ponerme a cubierto ¡Uy! Lancé la bomba y ya se había muerto ¡Qué tonto! La bomba la quiero para este grandote Y no se ha muerto, ¿de veras? Bueno, ahora sí ¡Uh! ¡Ah! ¡Casi me caigo al hoyo! Casi cometo un gravísimo error ¡Vas! ¡Mueres! Listo, se acabó ¡Uf! ¡Me voy a gastar un robotcito de estos! ¿Por qué? Porque aquí hay munición, así que... Eso es lo de menos Agarramos el botín ¡Y! ¡Mira un blaster en el piso! Lástima que no lo puedo agarrar para tener armas de repuesto ¡Mmm! ¡Saludo! ¡Ajá! Saqueamos... Saqueamos el territorio este El robotcito sí se los echa bien Yo ni siquiera me preocupo por matarlos El robot es más que suficiente Súbete al tren hacia el salón de los héroes Ok, pero permítame Espéreme, tren Que yo ahorita estoy agarrando dinero ¡Dineros mágicos! ¡Dineros mágicos! Vean, les voy a enseñar la configuración de audio que puse Y esto lo hago Para que ustedes me dejen en los comentarios Por favor, si se están escuchando bien los efectos de sonido Y se están escuchando bien los diálogos Le bajé el volumen de los efectos de sonido Porque en el primer episodio Se escuchaban muy fuerte Pero los diálogos no Ni siquiera se alcanzaba a escuchar lo que decían los personajes Así que ahora lo invertí Esa situación La acabo de invertir A ver ¿Súo? A ver, aquí hay más cosas Algo estaba diciendo la vieja esa del... Del metro Pero ya no le hice caso Ni modo Ya no escuché nada de lo que dijo A ver Puedo ir de este lado Pero creo que también puedo Echarme un brinco de aquel lado A ver, voy a ver Igual podría encontrar algún coleccionable O algo de este lado Vean, si puede ¡Uh! ¡Bien! ¡Bien hecho, Ratchet! Encontraste el tesoro Perdido de la Atlántida Aquí no sé qué sea Pero agarramos esta munición ¡Bien! ¡Bien! Entonces hay coleccionables Mira, un gitón de oro ¿Qué es esto? Son gitones, ¿no? ¿O cómo se llaman? Los gitones de oro desbloquean los extras Visualízalos desde el menú de pausa ¡Bien! Ya fue suficiente ¡Continúe! ¿Se fijaron que ahora sí me acordé del nombre Gitones Así se llaman Ahora sí ya me acordé Necesité tres episodios Para grabarme de memoria Cómo se llaman los tristes tornillos estos Se llaman gitones Ya Quedó solucionado ese problema Ah, porque siempre que le digo Tornillo, tuerca No falta el que dice en los comentarios Se llaman gitones, Epsilon Sí, ya Ya sé que no se llaman así Pero así les digo No seas amargado Tranquilo Relájate Vamos acá Vamos acá Vamos acá Pues de este lado creo que ya no hay nada Ya lo que me quedaría pues es Ir a pelear acá con el grandote este Vamos a equipar las bombas Vamos a equipar Esto Tengo vida suficiente No sé si tengo vida suficiente ¿Dónde aparece mi vida? No aparece mi vida por ningún lado Ande Ah, caray ¿Este perro de dónde salió? Uh Bueno, tengo vida de este lado Así que me vale Me vale cajera Bien hecho, robotcito Tú sí sabes Tú sí sabes hacer estos negocios Tú sí sabes negociar con estos tipos Ahí está Pasó una bomba Se acabó Ja, ja Lo reventé Creo que sigue vivo Pero no sé Yo por lo pronto sigo aquí Agarré unos cuantos quitones De oro creo Y creo que agarré vida también No sé A ver Si no me dio vida Esto sí debe de darme Eso es Muy bien Yo vi una luz que vino hacia mí Pero no sé qué era Vida no A lo mejor son puntos de experiencia O algo así Que no me he fijado Agarramos más dineros Y nos largamos de aquí Échale Pikachu Métele con todo Échate un brinco de aquel lado Bien Pikachu Tú sí sabes Tú sí sabes mi Pikachu Tercera evolución de Pikachu Ratchet Así se llama La primera evolución es Pichu Segunda evolución Ah no Primera evolución es Pichu Después es Pikachu Después es Raichu Y en tercer lugar tenemos a Ratchet Digo en cuarto lugar Tenemos a Ratchet Es la cuarta evolución Es la super evolución de Pikachu Ja, ja Es Pikachu super evolucionado Ahora nos vamos para acá Bien Agarramos más quitones Hola Adiós gente bonita Gracias por el recibimiento Que me dieron en su bonita Tierra En su bonita ciudad Gracias a todos Ahora agarramos estas cajas Y Creo que tengo que seguir por este tren A huevo A ver Si te cuelgas Si Si se cuelga el Ratchet Tranquilo Que no te vean Que no te vean Que no te vean Puedo bajar aquí tranquilo Tranquilo y paciente Vean Vean esto Ahí te va Eso es todo Bien hecho Ratchet Tú sí sabes hacer estos business Les dije que él sí sabía Sacamos al robot Y Vamos a sacar las bombas Y voy a ver si le puedo apinar una desde acá Ah carajo Ah carajo Se enojó Se enojó Se enojó Se enojó Se enojó este tipo Se enojó este tipo Ahí está Una bomba Bien Otra bomba más Bien Y se murió Ya no Ya se murió No me muevan el tren No me muevan el tren Estuvieron a punto de trolearme con esa movida Con esa movida Aquí tenemos otro robotcito ¿Qué? Si lo agarré o se fue De largo Bueno Aquí hay que girar esto Ajá Eso será para colgarme de aquel lado En algún momento No sé cuándo sea el momento Pero en algún momento A ver Ok Es así Y así Bien Salió perfecto Surkot Ah así se llama el robotcito Ya sé quién está hablando Pues está hablando el robotcito Se llama Surkot El señor Surkot Uh 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 Ándele Se metan conmigo Me oye Me oye Si me oyó verdad Si me oyó señor verdad Uh bien Ya le voy agarrando la onda Se fijan que siempre empiezo bien flojo los episodios Pero Ya después me acuerdo bien como se juega Este asunto Hoy estoy agarrando gitones gratis Por todos lados Vean Vean Por donde quiera que paso Me dan gitones gratis Que buena onda Gente amable Me ovaciona Y me lanza gitones De agrapa De agrapa Que esta estatua no la puedo destruir Ah Que mala onda Que mala onda Sigamos por acá Y explotemos eso Bien Y ya con eso explotado Ah caray Por poco y la cajeteo Por poco y la cajeteo Vi unos balazos Que vinieron de algún lugar No se Ah llevan un pecesote allí Eso podría estar peligroso eh Veo que traen un pecesote de ese lado Y eso podría ser peligroso A ver No De hecho no De hecho yo voy por acá feliz Se ve bien agresivo el pecesote ese Pero Uy unos tentaculos Ah carajo Ay Me golpean Los tentaculos asesinos De móvil y Digo de Del kraken Uh uh Bájate Bájate bien Bien ratchet Agarra vida Vida bien Ahora esta saliendo perfecto Sacamos acá esto Ahora el asunto es ¿Cómo lo voy a hacer para derrotar a esos desde aquí? Igual podría lanzarles esto Podría lanzarles esto Esto No No les hago nada Allí ellos se me están pegando No a ver Vete de este lado Ratchet Vete de este lado Este laredo Por este laredo Así 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 Ándale No puede ser Me tumbó del tren No Ok Ahí no me pude subir No se que es lo que paso con exactitud La verdad no se que es lo que paso con exactitud Pero Lo único que si les digo es que No me pude subir Eso es todo Lo que necesitan saber Y se cayó del tren el baboso Uh Hasta ahorita todo va perfecto Hubiera sacado al señor Surkot Ay se me durmió Se me durmió que el señor Surkot Los mata por si solo Híjole Eso es lo que tenía que haber hecho Uy Dos naves Las destruí Que menso Me hubiera subido a una de ellas Espero que eso no haya costado mucho Dice el Ratchet Haciendo destrozos a la propiedad pública Y lo único que le queda por decir es Espero Espero que esas naves no hayan sido último Como modelo Vamos por acá Vayamos por acá Tentáculos asesinos Con permiso Híjole Si me dio Y no me digas que me vas a tumbar No me digas No me digas que me vas a tumbar Señor Surkot Encárgate de esos por favor Tú puedes Yo sé que tú puedes encargarte de ellos Señor Surkot Haz algo de provecho No los asesina ¿Por qué? ¿Por qué no los asesinas? Mira aquí está el tipo este Que me tumbó la vez pasada Suénatelo Ándale Sí, sí puedes Sí puedes Sí puedes A ver A ver Se cayeron Algo dijo el tipo este Que ya ni siquiera le hice caso Por estar concentrado acá con estos Ah carajo Bien Podría matarlo tal vez Pero prefiero no hacerlo Me consigo Me sigo derecho por acá Híjole Hijo de su madre Hijo de su madre A ver Ahí va Una bomba No, me lleva Ni siquiera se la tiene Ni siquiera se la tiene otra vez Paz Bomba Bien Bien Otra bomba Híjole Le di al Le di algo que no era Ahí está ¿Se murió? Por favor dime que sí Bien Se acabó Me quedan dos bombas Y creo que aquí voy a agarrar más No me están dando bombas Ahí están las bombas Voy a sacar la pistola Una bomba 5 kilotones Ok Eso es todo lo que escuché Bomba 5 kilotones O sea Tiene mucho poder la bomba Queda claro eso Queda claro Disparale Disparale pistola Y su madre Podría Dificultarse un poquito más A ver Porque Son dos naves Es un grandote de estos Y Asómate Primero al grandote Yo primero Le voy a echar al grandote Ya que me lo eche a él Nos vamos por Por la nave Bien Escondes Disparas 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 Bien Bien Estuvo fácil Creo que ya le voy a entender A este sistema de juego Es que les digo Que yo nunca había jugado Un rifle Así que no conocía la técnica De como se juega Pero ya Ya la agarré Puro balazo limpio Puro balazo limpio Señores Que bárbaro Que bárbaro Ahora bríncale para acá Agarramos granadas Bombas Esta cosa como la exploto Así No Capaz que si explotaba Y me reventaba Allá en la cara Porque hice esa estupidez No sé Pero bueno Salamos esto Soltamos el piel Parece que todo está listo Parece que sí No sé Podría ser Pelas Brax responde Estamos por llegar Al salón de los héroes Copiado Ratchet Te encontraré la entrada principal Y empezaremos tu entrenamiento ¿Mi entrenamiento? Que no había entrenado Nos han autorizado A atacar Industrias Drek En tres días Eso quiere decir Que a ustedes dos Les toca el curso acelerado Es cierto Vive en la casa 472 ¿Cuál es el problema? ¿No te gusta que te pateen el trasero? Él y el Aris Hola Brax El Aris está a cargo De desarrollar nuestro equipo Y brindar un soporte táctico Por lo general es lo primero Los guardias son de los que Primero disparan Y después piensan Lo siento No quise sonar así ¿Así cómo? Vamos Te mostraré el lugar Vamos Capete Es hora de convertirte en guardia Nos vemos enseguida Vamos a divertirnos tanto Tu prototraje Es la armadura de combate Más avanzada del mercado Y vienen todos los colores De la colección Otoño-Invierno Genial Chihuahua Bien colorido Esto es asombroso ¿Y ahora qué sigue? ¿Uno lo salta El territorio enemigo? ¿Un entrenamiento De combate suborbital? A tiempo novato Lo que sigue Es el entrenamiento básico El capitán diseñó Este curso de entrenamiento Para ayudarnos a alcanzar Nuestro máximo estado físico Un gitón de oro Bien Eso es todo lo que necesito Buena suerte Buena suerte Necesito conseguir el gitón de oro Pero ¿Hasta cuándo voy a utilizar a Clank? El mendigo el gazán Va colgado en mi espalda Y no hace nada El desgraciado Todos pasamos por la pista Ahora es tu turno Ok Sí Pero primero Primero lo primero Para mí ¿Sabes? Hay prioridades Y lo primero es munición Y vida Y munición y vida Y vida y munición ¿Tienes suficientes gitones Para un piromático? Ese cuate A fuerzas quiere Que le compre el piromático Y si yo no lo quiero ¿Qué? Si no quiero el piromático ¿Qué? ¿Por qué me estás jorobando Con eso? A ver Agarramos gitones Igual y si lo compro Si me está insistiendo Tanto en que compre el piromático Igual y es útil Aquí hay una tienda Veamos si lo compro A ver si me convence ¿Qué es lo que hace? Señor Surkot Le gustaría que lo mejoras Piromático Señor Surkot Piromático Dispara un chorro de líquido Pirocídico Ardiente Ideal para mantener a los enemigos Toquetones fuera de tu espacio personal Oh, eso Podría servirme para cuando vienen los robocitos ¿No? Temblor de protones Despliega Bla, bla, bla Esto lanza una omni granada Que libera un manojo De De magnetro No sé qué fregadera Que son atraídos hacia los enemigos Este me gusta más Pero no De hecho no Cuesta muy barato Eso significa que no es Muy útil que digamos El piromático Ya Lo compramos para que no me esté jorobando el tipo este Y listo No lo lamentarás Y listo Salud y municiones Mejorar armas El señor Surkot Vamos a mejorarle un poquito Este Con esto puede llevar más munición Con este Se queda más tiempo conmigo 5% más tiempo 5% más tiempo Y Más munición Y Esto Ya Con eso Con esto yo me siento feliz El piromático No sé Esto vamos a ponérselo ¿Esto qué es? Eh Rariato De bonificación A ver Pues vamos a ponérselo A ver si Si en algún momento me sirve Órale Órale Cada vez tengo armas más grandotas Hombre Señor Señor ¿Qué? Ya está Se me olvidó el nombre otra vez de este tipo Del robotcito que me va persiguiendo Ni modo amigo Se me olvida tu nombre Muéstranos lo que tienes Como hay que aplica Cuando se te olvida el nombre de tu compañero Amigo Tienes muchos gitones Deshazte de alguno de ellos Y compra un tambor de protones Ah ya te compré la cosa esta No seas Un tipo de fuerzas quiere que le compre todo Su fuerza física y su Eh Fuerza mental ¿Están listos para comenzar? Si estoy listo Entonces comencemos Si pero deje Agarro mis gitones primero Gitones ante todo Son útiles Si son útiles Ya lo estoy viendo que son bastante Importantes Así que hay que agarrar todos Los que se pueda Igual ustedes saben que cuando hago gameplays De este tipo de juegos Ya saben Tipo Lego Tipo Ratchet & Clank Y juegos de este estilo No me gusta mucho entretenerme Explorando la zona Buscando coleccionables Y la fregada Pero este juego de Ratchet Créanme que si lo necesita Entre mas armas tengas Pues mejor Así que Vamos a hacerlo así Así Bien Mi primera misión Es brincar por acá Y luego pasar de este lado De este lado ¡Uh! 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 ¡Un tipo Spiderman! ¡Gracias! Tus cuádriceps deben arder De responsabilidad Y de dolor ¿Y aquí qué hago? ¿Aquí qué hago? ¿Y aquí qué es lo que hago? Ah, ya vi A ver No, no es cierto No he visto qué hago Ya, ya vi qué hago Apenas le agarré la onda ¡Woohoo! ¡Wow! ¡It's me, Mario! ¡Oki doki! Vamos para acá ¿Qué estoy diciendo? Estoy combinando juegos Vamos a hacerlo así Así Y así Agarramos más gitones Ok Me está diciendo Que voy a hacer Prácticamente lo mismo Estar superando obstáculos Pero las piezas estas Se van a estar moviendo Así como esa ¿Se dan cuenta? Se mueve Pero yo Tengo esto Que no me sirve de nada Me lleva No alcancé a llegar con él Ni modo Así Se mueve despacito Así que eso no es No es gran problema Hay que esperar a que salgan otra vez ¿Qué onda? ¿Qué cuenta, señor? No sé qué Señor, ¿qué se llamaba el robot? Se me acaba de olvidar Tengo Alzheimer ¿Qué me pasa? Se me olvidan el nombre de las cosas Se me olvidó tu nombre, robot Lo siento Perdóname Solamente me acuerdo del nombre Del holgazán este Que tengo en En la espalda Se llama Clank El robot de este holgazán Que tengo en la espalda Se llama Clank De ese sí me acuerdo Uff Apenas Si llegué Apenas Si alcancé a llegar Subimos Subimos A ver Uff ¿Qué hice? No Espera 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 Que estoy haciendo cosas Que no debo hacer Estoy haciendo Ok Es acá Señor Surkot Ahí está Es que quería ver Cómo se llamaba Pero empecé a disparar A lo estúpido A ver Hay que esperar Señor Surkot Espérese Sea paciente Uno Dos Tres Cuatro ¡Felicitaciones! Has conquistado La torre del poder Gracias Ve a la plataforma principal Para reclamar Tu premio Guardia ¿Mi premio? ¿Ya? O sea que ya la pasé ¿O qué? Eh Me siguen cayendo Más Cosas de estas Que ya se me olvidó Otra vez Cómo se llaman A ver Vamos para acá Se me olvidó En serio Gitones Ya Ya me acordé Se llaman gitones Es que yo no estoy familiarizado Con esos nombres Por eso se me olvida Gitones Gitones de a montón Me gusta cuando los gitones Vienen a ti No me gustan los juegos En los que te sueltan Coins O tipo dinero Ya sabes como lego Que te sueltan legitos Pero los tienes que recoger Tú a fuerzas Eso me cae bien gordo No saben cuánto Me desespera Que tú tengas que recoger A fuerzas Todos y cada uno De los legos Que se caen Mi curso de entrenamiento No solo mejora los músculos También mejora el carácter Guau Ya tengo mi 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 Gitón de oro Le iba a decir Mi gitón de oro Señor Surkot El señor Surkot Anda de malas Siempre Nos subimos a la nave Esta Abandona el curso De entrenamiento Pues si Ya Ya se acabó Ya que más Terminaste mi curso De entrenamiento No estás ya lleno De cosas Que puedes hacer Búscame fuera Del salón De los héroes Tengo una tarea Para ti Ok Fuera del salón De los héroes ¿Dónde está eso? ¿Quién sabe? ¿Puedo yo dirigir La nave acaso? No No, ella va solita Hacia el salón De los héroes ¿Y dónde va a aterrizar? ¿Dónde va a aterrizar? École Es un taxi espacial ¿Se dan cuenta? Un taxi espacial Algún día Algún día Así estaremos Si alguna vez llegaron A ver la película De volver al futuro Recordarán que Según la película En el año 2015 Ya teníamos Coches voladores Y la fregada Y hasta el día de hoy Yo no veo ninguno ¿Dónde carajos Está mi coche volador? Quiero uno Yo soñaba Con llegar al 2015 Para tener autos voladores Y nunca Jamás Ya que ahora eres Uno de nosotros Pensé que era hora De conseguirte Un nuevo transporte Wow Un salta estrellas De clase G Es para mí Técnicamente es propiedad De los guardias galácticos Pero si sobrevives Completas esta misión Supersecreta Pero completamente normal Será todo tuyo Para usar como te plazca ¿En qué consiste esta Misión secreta? La llamo Operación Estrella Fugá No, fue sobrele Felicitaciones KDT Asunto seleccionado Para la Operación Estrella Fugá Los datos de inteligencia De la Guardia Galáctica Indicante y presidente Tiene un laboratorio De armas De última generación En la nebulosa G-34 Tu misión Es destruir Su proyecto Ultra secreto Sin Y esto es importante Que nadie se entere Nunca En serio Será nuestro Secreto Seguro Pero No entiendo por qué Por favor Pueden hacer preguntas Al final de la presentación Tendrás que acceder Al laboratorio De Plex Con tu ingenio Y la clase de fortaleza Que normalmente se encuentra En los Guardias Experimentales Entra Destruye lo que sea En lo que esté trabajando Y sal de ahí Seguiré tu posición Desde aquí Buena suerte Desearía poder estar ahí Para despedirte Pero Tengo una cita Urgente Con mi acupunturista Llámame cuando llegues A la nebulosa G-34 Cuento contigo Ratchet Lo lograste Capitán Pues que no estaba aquí El tipo Como que ya no está Si aquí estaba Hace un momento A que hora se largó Bueno Al parecer Me mandaron A una misión Secreta Secreta Pero totalmente Normal Común y corriente Pero esa misión La dejaremos Para el episodio Que viene Por lo pronto Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les Haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Vean mi nuevo traje Estrenado traje El Ratchet Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Subiendo las escaleras Como todo un héroe Y nos vemos Y nos vemos la próxima Ey Ya me salí de la cámara Aquí Aquí Más cerquita Ahí Chiao Nada más que tomas Ha 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 Gracias por ver el video